La candidata Claudia Rivera Ivango, el nuevo anunciamiento más puntual, una vez que la autoridad electoral invita a la primera declaración, se retornó a este ejercicio de contrato como hemos tenido hoy las poblanas y los poblanos. Pero decir claramente que en este primer mensaje del equipo de campaña, estamos aquí, gran parte del equipo se esforzó durante estos 30 días por convencer el voto de las poblanas y de los poblanos, compañeros y compañeros integrantes de la planilla que han acompañado este proyecto, agradecerles a todos y cada uno de los que hoy se volcaron en apoyo al movimiento de regulación nacional, al partido del trabajo, esta coalición juntos haremos historia. Y bueno, vamos a esperar, o la candidata va a esperar a tener este pronunciamiento del Instituto Tribunal Electoral, pero además que haya una consistencia mayor en cuanto al avance en el registro de los resultados que se van observando en el premio. Toda vez que este equipo de campaña no contó con una encuesta de salida, porque no tendríamos otros elementos para opinar en ese sentido, pero sí decir claramente que este movimiento seguirá trabajando por la ciudad, vamos a ser muy respetuosos de todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas, lo dijo también Magali y es un mensaje que transmite Claudia Rivera, seremos muy responsables y seguiremos muy comprometidos con las causas que le dan esencia y sentido a este movimiento. Decirlo también claramente, a pesar de las complejidades con las que se ha desarrollado este proceso electoral, con la violencia reiterada de diversos actores que han participado durante esta contienda, este equipo se mantiene con la dignidad intacta y con esa dignidad vamos a afrontar lo que en las próximas horas será un posicionamiento formal de este equipo de campaña de Juntos Haremos Historia, porque estamos convencidos que vamos a seguir haciendo historia con la defensa de una agenda progresista como ha sido hasta la fecha. Es la agenda de los derechos humanos, de los derechos de las mayorías y de las minorías que tienen todas mis compañeras y nuestros compañeros y que seguiremos consolidando a esta ciudad incluyente. Le excedo la palabra a mi compañero Eduardo Julián. Muchas gracias, señor. Quiero ratificar que nuestra dignidad se encuentra completamente intacta. Este movimiento de recomendación nacional en esta alianza con el Partido del Trabajo es un movimiento amplio, es un movimiento que continúa, que todas y cada uno de nosotros tenemos una trayectoria política, social y que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo por esta ciudad desde las trincheras que nos corresponden. Este es un movimiento que a nivel nacional se consolida y nosotros, como lo comentaba Eduardo, como nosotros tenemos una cuenta de salida, pues toda nuestra información está basada en este gran equipo de mujeres y hombres que han defendido las casillas que tienen las sacas en su mano y que en base a esa información oficial vamos nosotros a emitir en nuestra candidata en este momento una postura ya oficial en este sentido. Entonces, es donde estamos depositando la confianza, como siempre, en nuestra gente, en nuestras compañeras y en nuestros compañeros. Entonces, estamos a la expectativa y bueno, cualquier dato ya será el que se refleje precisamente de manera oficial. Así es, y reiterar que como lo dijimos durante toda la campaña, somos respetuosos y que como lo ha comentado Eduardo, hay varias casillas que en este momento todavía no se han cerrado, que sí, bueno, ya se han cerrado, siguen contando los votos a favor de nuestra coalición y entonces el respeto al trabajo de todas las poblanas y poblanos que voluntariamente se sumaron hoy a cuidar las casillas a nombre de la coalición Juntos Haremos Historia, por eso estamos a la espera de que esto concluya, que este proceso se consolide y entonces la candidata estará con ustedes en los próximos momentos. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias. 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 ¿Ustedes creen que la capital mía los castigó en el voto después de que hiciera muchos ponencomanador a Eduardo Rivera? Como lo comentamos, efectivamente hay varias encuestas de salida, nosotros no tenemos ninguna. Efectivamente estamos hablando que el precio va avanzando, lento, pero va avanzando. No obstante, todavía el porcentaje de requisitos no nos permite tener una tendencia determinante de manera oficial. Entonces, por eso estamos a la espera y a la expectativa. Y respondiendo un poco la pregunta sobre las emociones y fundaciones, decir claramente que ahora que celebramos que haya sido una jornada pacífica, como lo pedimos durante toda la campaña, una jornada en paz que permitiera a las jornadas y poblanos emitir su voto, también hubo diversas irregularidades que serán documentadas ante los órganos correspondientes y que ellos también de oficio de la universidad de las leyes ya se irán terminando el curso. Pero hasta ese momento consideramos que la jornada se desarrolló en calma, en paz y documentarán los despechos que se fueron presentando en muchas partes de la ciudad. ¿Ustedes están obligación a ganar la elección en la mesa? No, por supuesto que no. Jamás. Nosotros, este movimiento no se construyó jamás creando nada en la mesa. Lo que este movimiento consiga será con el pueblo, al ras de piso, en las urnas, y no le apostaremos jamás, como al viejo régimen, a ganar esto en la mesa. ¿Lo ganamos bien o no lo ganamos? Esa es la lógica de Morena. Si el pueblo nos favorece con su voto, así lo haremos y no tampoco vamos a ocupar argumentos leguleños para hacernos algo que no nos corresponde si no es de la voluntad popular. ¿Cuántos se deberían de expresarnos al lugar de la campaña? Bueno, bien, ya comentó mi compañera Magali de todo tipo, que insisto, se fueron ya denunciando. Tenemos un número exacto en este momento y sumada a las que durante la jornada electoral y varias horas previas se fueron presentando. Pero bueno, seguramente en las próximas horas podremos presentar una compilación y un número determinado. Eso lo está trabajando el cuerpo jurídico junto con nuestras representaciones, tanto en los órganos electorales como en las casillas y en los espacios que se fueron sabiendo en este día. Una vez que la autoridad electoral se pronuncie y que haya una consistencia mayor en cuanto al avance del PREP, que nos permita tener ya una posición determinante conforme lo que ha ocurrido en esta jornada electoral. En los próximos momentos, una vez que tengamos claridad, se los comunica. Nosotros hemos entendido que podría ser a las 11 de la noche, sin embargo, eso ya no nos corresponde. Está precisamente en la posición electoral electoral. Cuando hay que pagar, inmediatamente la candidata emitiría un programa. Amigos de Central, buenas noches. Si alcanzamos a escuchar, pues, la anilla de Claudia Rivera Vivanco, quien emitió ahorita el primer posicionamiento, ya que el PREP está señalando que, pues, ha sido parcialmente vencida por una ventaja de alrededor de 14 puntos por parte de Eduardo Rivera Pérez, el candidato de Vapor México. Destaca que en esta reunión no estuvo presente la alcaldesa con licencia, en cambio, su equipo ha señalado que ella dará un posicionamiento, pues, hasta que las autoridades electorales, en este caso el IE, emitan un posicionamiento directo sobre el PREP y sobre los resultados que será entonces cuando Claudia Rivera, pues, haga aparición. Mientras tanto, seguimos aquí en el improvisado búnker, en uno de los hoteles cercanos al centro histórico. Se espera de que Claudia Rivera emita un posicionamiento ante lo que parece, pues, ya la victoria de Lalo Rivera, quien incluso ya está en Paseo Bravo festejando. Recordemos que en estas elecciones, pues, se llevaron de una manera pacífica, pero, pues, el equipo de Claudia Rivera dice que hubieron irregularidades durante el proceso, de las cuales no quisieron entrar en detalles, que las van a documentar en su momento, pero, al final de cuentas, pues, los datos del PREP ya llevan una ventaja ligeramente amplia de Eduardo Rivera Pérez. Entonces, esperaremos a que Claudia Rivera, pues, haga aparición, dé una declaración y señale cuál va a ser la postura del partido, si aceptar de cierta forma la posible derrota o si realizará alguna impugnación. Estén pendientes en nuestras redes sociales, donde tenemos toda la cobertura amplia, tanto en video, en nuestras notas y en diversos materiales, también como nuestras transmisiones en vivo. Si ustedes pueden checarlo en nuestras redes, estarán al tanto de lo que ocurra minuto a minuto en estas elecciones 2021. Gracias.